El primer diplomado avalado por una institución de educación superior del nivel de Instituto Politécnico Nacional. Entonces es un diplomado que hemos venido trabajando con ellos, establecimos un convenio de colaboración hace ya más de dos años, estructurando cuáles son las necesidades del sector productivo para precisamente dar un curso profesional con un rigor académico y que sea realmente el primer curso, que sea el primer paso hacia la profesionalización del sector mezcalero. Ahora el curso, el diplomado ya es un hecho, empieza el 4 de septiembre y se lanza la convocatoria, nada más va a haber 35 lugares y va a ser los martes y los jueves por las tardes. Y es realmente pues con una serie de profesores que tienen un reconocimiento y tienen grados en su mayoría de doctor y son miembros del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT. Entonces pues bueno, va a ser avalado también por el Instituto Politécnico Nacional y bueno, eso es también como un tema que nosotros hicimos con el clúster, que queremos realmente pues empujar esa profesionalización del sector y saber exactamente qué es lo que es el mezcal, que tengamos un lenguaje común, un lenguaje más profesional y un lenguaje pues realmente avalador así por una institución del nivel del Politécnico Nacional. Es abierto al público en general, se le está dando no prioridad a los socios del clúster sino como medio o ente que impulsamos este diplomado de hace dos años atrás. Es de educación media superior, lo que es preparatoria, hacia el público en general. Que esté involucrada es obviamente dentro de la cadena de Maré y Mezcal. Es el primer paso hacia la profesionalización del mezcal. Este es el primer diplomado de cuatro diplomados que hay. Es el diplomado en taxonomía y propagación de agaves. Vienen otros tres porque se pretende llegar a cumplir una meta que es realizar una maestría en el tema de Mezcal, sustentada siempre por el Politécnico Nacional. Esta parte es en general sobre el tema de la siembra, el sistema de la taxonomía y la propagación de agaves. Es una parte muy compleja. Ahora sí que empezamos a hablar así desde el principio y lo que va a permitir es tener un lenguaje más común. ¿Cuál es una herramienta? ¿Cuál es el conocimiento? Ahora sí que el estado del arte del conocimiento en estos temas y de allí que es la base realmente de todo lo que es el agave y el mezcal. Entonces, ahora sí va a haber un tema más profesional avalado por profesores con cierto reconocimiento a nivel nacional. Se complementa con el tema de tecnobotánica de los agaves, taxonomía de los agaves, infraestructura para su propagación en semilleros y viveros. Y también, obviamente, quitar esta parte de mitos o de muchos dimes y diretes que hay, que fíjate que es así. Ahora sí que con conocimiento de causa por parte de los doctores del Politécnico Nacional del Campo Civil Oaxaca es que se va a desarrollar este clúster para ir avanzando poco a poco y tener una información uniforme, todos en general, y apuntarle a un tema más profesional en todo lo que involucra la cadena. El clúster del mezcal, su función principal es ser un articulador con diferentes actores que se concentran geográficamente en el estado de Oaxaca. Entonces, es importante recordar que todos los sectores competitivos a nivel mundial están concentrados geográficamente a nivel de la industria automotriz, a nivel de refrigeradores, de jeans, bebidas. Y también ese es el tema en Oaxaca y precisamente el clúster, su labor es fortalecer esos encadenamientos, encadenamientos con nuestros productores, encadenamientos con proveedores, con la política pública, el gobierno, con instituciones de educación superior. Y entonces, en este encadenamiento con instituciones de educación superior es donde nosotros hemos empujado, el clúster ha empujado para que entonces podamos tener esa vinculación, ese conocimiento que nos haga más competitivos al sector en Oaxaca y que sea realmente algo nuevo, algo que no existía. Crear precisamente también esa institucionalidad para que se creen, ahora sí, ese fortalecimiento, esas capacitaciones, esa profesionalización que necesitamos en el sector. Entonces, eso es en ese sentido el papel del clúster. Es un aliado, vinculamos entre diferentes áreas con el afán de que al final del día se retenga el valor agregado en Oaxaca, que tenemos más empleo y obviamente que nos vaya mejor en Oaxaca. Se trata de ya tener una información más clara y precisa a todos, de apuntar a su mismo canal en cuestión de procesos de destilación, optimizarlos, siguiendo de la manera artesanal. Pero es tener en claro hacia dónde podemos ir y optimizar nuestros recursos, en este caso en la materia prima, tanto en producción de mezcal como en propagación de margueles y agados. Tener una misma información todos, tener un mismo mapa todos y todos caminar y sumar hacia este punto que va básicamente en el tema de seguir desarrollando nuestra materia prima, la materia prima que tenemos endémica de Oaxaca, los margueles que son de aquí, seguirlos conservando y propagando de una manera más clara para todos y más sencilla. Vamos a sacar en un momento más la convocatoria ya con los requisitos y va a ser una, como lo comentaba Jorge hace rato, va a ser una coparticipación de vinculación con el CIDIL, vienen los datos específicamente de la unidad especializada que se le va a dar seguimiento, pero nosotros estamos interactuando con el Politécnico Nacional para hacer no el filtro, sino el pre-registro de la gente que se va a estar inscribiendo, que ya está solicitando mucha información, para poder conformar el bloque que mínimo son 25 aspirantes, máximo son 35. Hoy por hoy vemos que las expectativas se pueden rebasar y formar un segundo bloque en fechas posteriores. Los invitamos a todos que participen, hoy estamos lanzando la convocatoria y es muy importante porque los asociados del clúster tenemos un descuento, entonces es importante pues tomarlo y además saber que son máximo 35 lugares, la gente está muy ávida de entrar al curso, al diplomado, de otros lugares, entonces yo creo que es muy importante que ese conocimiento, esas oportunidades que tenemos nosotros, esas oportunidades que hemos generado dentro del clúster mezcal pues se queden obviamente al interior de nosotros y bueno, primero, entonces sí, sería algo muy importante y sobre todo saber que es un diplomado con un reconocimiento avalado por el Politécnico Nacional y que es importante también el conocimiento y entre más conocimiento tengamos nosotros, pues vamos a ser más competitivos, vamos a poder informar más sobre lo que está pasando a nuestros clientes hacia adelante y saber también de más técnicas, entonces es muy importante pues que nosotros de asociados del clúster pues podamos aprovechar esto que también va a estar abierto al público en general o no asociados pero sería importante saber esta parte que bueno, como miembros del clúster tenemos un descuento y un descuento importante también. Gracias.